Y llegó el atardecer y todo se tiñó de naranja. Nos bañamos todo el día en el mar y ahora solo somos el color que todo lo baña. Y hay olor a mar y a brisa y a atardecer y a playa y a esos pastos secos y crecidos de las colinas de arena. Se anuncia la noche y del otro lado vemos la luna que transparente y tímida se dibuja en el cielo. Y estamos tan plenos y llenos de luz y de amor. Una canción chiquita y suave suena hipnotizadora. Somos tremendamente felices. Nos miramos a los ojos, miramos lejos el horizonte que se recorta. Es el silencio más hermoso. Es el silencio de ese canto y del crujir de las primeras fogatas que ya se van prendiendo. Y es el silencio de la respiración del mar que se dispone a descansar. No nos damos cuenta y ese momento fugaz se nos escapa. Se nos quiere escapar, pero no importa. Porque ahora es eterno e intocable. Y el tiempo se ha detenido para siempre en ese olor, en ese color, en ese silencio. La piel está tibia, enrojecida, seca de tanto sol. La piel está salada y tirante de tanto mar y se siente tan bien. Y tenemos tanta vida que la sentimos con el cuerpo entero y con todos nuestros sentidos. En las casillas del pueblo se empiezan a prender las luces. Y hay madres gritando en los umbrales de las puertas los nombres de sus hijos que corren por la playa y juntan ramitas y hojas secas para las cocinas y chimeneas. Ellos fingen no escuchar. Y ellas intuyen el instante y los dejan un rato más. Hasta que el sol ya casi se esconde y los niños tengan que ir a bañarse y cenar. Los niños saben que después de la cena viene el tiempo de las historias y el fuego. Así que corren a sus casas a bañarse y comer mientras la fogata los espera ansiosa. A la fogata se llega con una manta y un cacharro de café o alguna hierba caliente y olorosa. Todos llegan. Los del lugar, los que no son del lugar, los niños a escuchar y las viejas a contar. Todos, todos van llegando con sus mantas y sus cacharros y sus historias y sus niños y sus ancianos. Y así se va engrosando el círculo alrededor del fuego. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Una niña ese verano se hará mujer. Y ese niño con el que jugó tantas horas en la playa y juntó piñas y hongos y corrió a lo largo de la brilla, la mira de una forma que ella todavía no entiende y él tampoco. Pero les brillan los ojos y algo en el centro de su cuerpo se empieza a despertar. Estaban ahí, pasando el rato. Ese año habían aprendido que era posible prender fuego frotando dos ramitas. Desde entonces lo habían intentado cientos de veces sin éxito. Pero ese día, no saben si por la brisa cálida, si por la forma de las ramitas o si por los finos hilos de pasto seco, por qué misterioso motivo, mientras Juan frotaba con todas sus fuerzas las dos ramitas, una pequeñísima chispa voló entre las dos maderas y el pasto se prendió. Fue un brevísimo instante. Se miraron, sorprendidos y excitados. Fue en ese momento, en ese cruce de miradas, en ese chispazo, cuando Lucía repentinamente recordó que hace unos cuantos meses encontró una mancha de un líquido oscuro y espeso en su calzón. No se asustó porque había escuchado a las nenas más grandes que secreteaban sobre manchas oscuras en los calzones. No pudo escuchar mucho porque la descubrieron y dejaron el tema. Quiso preguntar a las de su edad, pero ellas no tenían mucho para decir, solo de oídas, de humores y escuchas clandestinas. ¿Qué sería esa mancha oscura? Intuía que era algo importante, algo importante. Y que había manchado su calzón, el de pequeñas flores celestes, que a ella le gustaba tanto. Había intentado lavarlo, pero la mancha persistía, así que fue que decidió esconderlo. ¿Por qué habría de recordar todo esto ahora? Se ruborizó de una manera como nunca antes le había pasado ante los ojos de Juan, que todavía la miraba excitado por el fuego. Un intenso calor subió por su cuerpo desde no se sabe dónde, hasta sus mejillas que se prendieron. Gracias.